De Multimedios, Miguel pues hoy tiene un triunfo importante, está enrochado el equipo, 3 por 1 y pues ahí va, ¿no? El camino firme de la Liguilla. Sí, una gran victoria que nos dio el día de hoy y pues qué bueno, enhorabuena para el equipo, ¿no? Que ya se viene acercando en las finales, ya quedan los partidos y creo que es un camino. Es muy importante terminar en balado, ¿no? Claro que sí, es muy bueno, mucha confianza para el equipo y pues prepararnos para el próximo partido que no hay que bajar las manos para ir a la liga. ¿La mejor de Multimedios sí tiene el hecho que ahora pueden darle rotación? Ah, claro que sí. Hay bastante gente, buen nivel y creo que el jugador que vengo, el que entra, siempre apoyarlo para que sea con la mentalidad que sea el jugador que quiere. Bueno, Turbo que toque el balón dos veces por partido y cumplió la cuota, dos veces la... No, eh, buen jugador, el Turbo, la retiene muy bien, los cuerpos, la retiene ya malón, se apoya muy bien. Bueno, ¿qué te pareció el torneo, Luis? ¿Qué fue tu opinión? Pues bien, mucha competencia, están muy bien, están fuertes los equipos y pues qué bueno que se me dio la oportunidad de transformar en este torneo. Bueno, bueno.